Por tradición, cambia mierda. ¡Viva Santa Cruz! El gobierno no escuchó las preguntas. Si el gobierno no escuchó las preguntas, se las voy a resumir. Censo 2023, sí o sí. Si no, si no, el 22 de octubre, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Está escuchando, señor presidente. Y este pueblo no se vaya a su casa si no tenemos un censo en 2023. Por si no me escuchó, el censo se hace en 2023. Sí o sí. Porque la unión está con su pueblo y su pueblo está con la unión. Mucho de la herencia y un censo, hagamos y no hay un carajo. Hemos conseguido que el censo sea en marzo de 2024 y que la distribución de recursos arranque en septiembre del mismo año. No es la consecuencia del paro porque no ha ocurrido nada nuevo sobre la propuesta que el presidente realizó. No hay nada, no hay absolutamente nada nuevo. Se ha recorrido un mes y ese mes de septiembre, que ha pasado de octubre del 24 a redistribución de recursos del mes de septiembre, es el resultado del trabajo de la mesa técnica, no es el resultado tampoco de una movilización.